Por ejemplo, Richard no le va a decir, mi enamorado es Marlon. Y Marlon, ¿yo no soy? Va a ser una lucha totalmente. Ya no se puede menguar. La verdad que sí. La verdad. Bueno, vamos a orar. Y agradezcan a Dios por este tiempo. Son varias cosas que hemos podido hablar en un poco a minuto. La verdad es que no soy en nadie. Estaba esperando cantar su vida. ¿Apártanos para allá, señor? ¿Estás traiendo? No. Es la primera vez. Es la primera vez. Ahí está. Es la base espiritual de la casa. La primera voz. A ver, ¿cuál es el nombre? Crisola Roca. En las olas inmensas. Ajá. Ah, no cantemos. ¿Está bien o todavía no? Sí, está bien. En las olas inmensas del bravesido mar. Que asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo, clame y en huracán, desecho al instante a la voz de Dios. Es Cristo, la roca y la amplia de mi fe. Los males, la vento y ayer se temo. Terminan por siempre con mi supremo rey. Es Jesucristo, mi refugio, mi guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad. Los mares se detienen, la ola reposó. Y en Cristo, fijo el amplia, confiando más. Es Cristo, la roca y la amplia de mi fe. Los mares, lamentos y ayer se temor. Terminan por siempre con mi supremo rey. Es Jesucristo, mi refugio. Mi dulce salvador, si mi hermoso vino en Dios. Que libra de tristezas, de aleja amargañe. Contre el cielo, canción del ser de amor. La fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo, la roca, el ancla de mi fe. Los mares, lamentos y ayer se temor. Terminan por siempre con mi supremo rey. Es Jesucristo, mi refugio. Es Jesucristo, mi refugio. Es Jesucristo, mi refugio. Es Jesucristo, mi refugio. Esta es esa, yo nunca lo sé. Es Jesucristo, mi refugio. Es Jesucristo, mi refugio. Es Jesucristo, mi refugio. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago, cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro. Hay una partecita de una parte que dice, yo te conocía desde, hay una partecita, no la recuerdo completamente esa frase, cualita era que? Antes que tú nacieras, te conocía, te consagré, antes que te formara en él, dentro del vientre de tu madre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sí, 25 horas. ¿Eh? Mario. Mario, ¿qué? Alberto. Llámalo, puede contestar, conversar. No está ocupado mi papá. Bájame a hablar. Dice, chao, chao. Dice, chao. Yo sé que está en inglés, ruso, francesa. Pero, pero hay bastantes personas que han venido a la costa. Bastante, bastante, ¿sabes? Bastante. De primaria. De primaria hay más, de secundaria ya no está así. ¿Sí, no? De secundaria hay varios. El de... Pacaizapa también está buscando matemáticas. El Serafín, siete profesores. ¿De quién? ¿Serafín, primero, no? Pero es que raro, si... Por ejemplo, ellos han ganado, o sea, han tomado la relación de... De la tercera etapa. Claro. Ah, pero no, no quieren, pero no quieren los de universidad ni técnicos. No, no quieren. No quieren el del Serafín. Ah, eso es para profesores. Quieren el pedagógico. Ah, sí. No, no quiere. ¿Pero, cada ave? Ah, dos que no le ha hecho. Propuesta. A la mañana me estaba con él, pues. En comunicación, esperando que llene de Cajamarca. Pero me dijo. Ah, el lunes que llegaron. Entonces, ahí les va a hacer la propuesta. Por eso no. No. También, creo, de matemáticas también estaban, necesitan el cóndomo. No sé si... Al álamo, un mandado. Ahí, antes de ayer, lo mandaba al álamo. Lo llamaban para que lo manden a su Yajiro a la... A la de la... De especialidad, sí. De especialidad, al álamo? ¿En lo al uno? No, no. No, en lo al dos ya, sí. ¿Ya cambiaron el... ¿Cuándo lo cambiaron al álamo?